Bueno, acá estamos, vamos a mostrar cómo se realiza una extracción del tubo de Kerr. El tubo de Kerr es un tubo que se utiliza justamente para drenar la vía biliar, tiene forma de T, y acá el paciente ha tenido ese tubo por más de 40 días. En este caso ya se formó bien la fístula y entonces podemos sacar con tranquilidad. Obviamente, previamente le hicimos pinzar la sonda de 8 a 12 y 16 a 20, y después le hicimos una que pince completamente y hubo buena tolerancia. Por supuesto que eso nos permite a nosotros, entonces, después retirar. Entonces cortamos el hilito y ahora le decimos que vaya respirando hondo, no lo bate, hondo, y largamos. Hondo de vuelta. Y se saca. Y fíjense que tiene forma de T, ¿sí? Que esto estuvo metido en el cañito, ¿sí? Y ahí tenemos, acá, muéstrate el agujerito. Está bien. Por ahí puede salir un poquito de bilis que es normal. Y acá está entonces. Esto estaba metido, tutorizando la vía biliar para que pueda cerrar bien, ¿sí? Ahora me firma un poquito arriba. Así que bueno, eso sería todo.